No vayas al rótulo de la Coca-Cola en San Pedro, hoy te llevaré a recorrer uno de los destinos más populares de la ciudad, el famoso rótulo de la Coca-Cola. Nos adentraremos en una caminata fascinante a través del sendero que conduce hasta este lugar. El recorrido toma entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de tu río, y cubre aproximadamente 3 kilómetros de subida, haciendo un total de 6 kilómetros y da igualdad. A lo largo del camino, podrás disfrutar de la sombra de los árboles. Si necesitas refrescarte, venden coco helado o cubos de naranjas, perfecto para recargar energías en el trayecto y si te das agua mucho mejor. Es un lugar ideal para detenerte. Respirar profundo y disfrutar del aire fresco de la montaña, tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia en este tipo de caminatas. El esfuerzo vale la pena, además de la vista panorámica, es el lugar perfecto para desconectar, relajarte y reconectar con la naturaleza. También podrás explorar otros puntos de interés en la zona. Y así terminamos este recorrido por uno de los lugares más emblemáticos de San Pedro Sula. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te ha gustado este contenido, no olvides seguirnos y suscribirte para más exploraciones como esta. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!